Este es un 2013 Hyundai Genesis. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio del satélite XM. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.